Muy buenas a todos, bienvenidos un día más y vamos a seguir con el Gritfall que le tengo muchas ganitas y ayer estuve probándolo, terminé de ver y echar un vistacito a eso de las 4 y media de la mañana que lo subí y bueno, esta mañana me ha comentado un amigo, oye lo he estado viendo, tengo muchas ganas de este juego, pero resulta que en el vídeo, por alguna razón, que no lo sé, aparece un pitido, después desaparece, vuelve a aparecer, desaparece y nada, estaba mirando, ya pensaba yo que debía de ser del micrófono, que me había dado algún problema, pero parecía que ya había desaparecido y nada, esta mañana me dio directamente, me he comprado uno nuevo, ya era siendo hora y vamos a ver que tal funciona este micro, espero que todo bien, que la cuestión es traeroslo de la mejor manera posible, así que nada chicos, vamos a seguir y vamos a ver que tal y que nos trae el juego, que tengo muchas ganas. Bueno gente, aquí estamos, vamos a ver, el otro día, en el anterior vídeo, ya conseguimos hacer, bueno hicimos la primera misión y la verdad que me gustó el hecho de poder elegir qué le pasa al personaje, si le retengo, le dejo libre, le ayudo, no le ayudo, por lo visto, pues con esto y la toma de decisiones, lo que vamos a tener posiblemente son hasta, por lo que he visto por ahí, hasta tres finales distintos, lo cual, pues oye, está muy bien, pero sobre todo lo que estoy viendo es que va a depender muchísimo todo nuestra toma de decisiones, así que tenemos que tener cuidado y ir aprendiendo los distintos gremios que hay, qué intereses tienen, cómo podemos utilizarlos, vamos a tener problemas con los personajes, por lo visto, con nuestro grupo, hay que tener cuidado a quién llevamos con nosotros dependiendo de qué misión, porque se pueden quejar, incluso pueden terminar luchando contra nosotros, por lo visto, y nada, vamos a ir viendo un poquito, vamos a hablar con este señor, a ver qué nos cuenta, Cardenal Antonius, bueno, Cardenal, este nos va a dar problemas. Y no lo digo por nada, yo soy cristiano, pero en un juego de estas características y época, seguro que intentan aprovecharlo y poniendo alguno con malicia y demás, si no, si todos fueran buenos y maravillosos, el juego duraría poquito. ¿Cuál es el objetivo de esta es la suerte? ¿Está bien, Extendente? Te agradezco. Es una estación de gran honor que me asegúrate que llenarás con brio y panache. La madre, Cardenal Cornelia, estará enganchándote en trabajar con vosotros y vuestra esposa en el futuro. Yo solo recuerdo que tu desgracia es tan subida. ¿En serio? Para ser completamente honesto con ti, esperaba solicitar tu ayuda. Dime más sobre eso y tal vez pueda cuidar de tu problema antes de mi desgracia. Muy bien. Un pequeño grupo de hereticos peligrosos ha encontrado refugiados. Sabes que tu tío tolera la presencia de todos los paganos dentro de las paredes de la ciudad. Pero estos no-believeros particularmente amenazan la harmonia frágil de este lugar. Podríamos considerarlo un gran favor si les arrastras y les entregues a nuestro Dios. La heresía no es un crimen en Serena. Lo sabes, pero estoy seguro de que mi tío escucharía tus argumentos. ¿Por qué llamar a mi intervención? El Príncipe nos daría su bendición, pero tomaría tiempo. Mucho tiempo. Porque, según nuestras fuentes, estos fugitivos ya han hecho contacto con un smuggler para llevarlos a quien sabe dónde. Entiendo. Estabas esperabas de que pueda hacer algo antes de que lo lleguen a una ciudad enemiga. Si tus hereticos están planeando enviar un barco, entonces deben estar en las paredes. Voy a mirar esto y ver lo que puedo hacer. Vale. Pues vamos a buscarles. Tengo que ir. Adiós, excelencia. Pueda que la luz te guiore, Dasade. Muy bien. Me da la impresión de que va a pasar lo mismo y que voy a tener que elegir si entregarles o dejarles libres. Me encanta la forma de caminar del personaje despacio. Por las callejuelas y cómo están. La degradación que hay. Nada. Muy bien, la verdad. Esperaba de este juego y me está dando por ahora exactamente lo que esperaba del juego. Ya veremos más adelante qué tal y teniendo en cuenta que esto es la ciudad inicial y después iremos a la isla. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta este hombre. Buenas tardes, señora. ¿Cómo puedo estar de servicio? Puedes empezar por explicarme por qué no te refuerzas a honorar las ordenes que se acuerdan con el guardia. Ha sido una desentendida, señora. Por supuesto que estamos listos a honorar las ordenes. En realidad, ya he tenido una palabra con tu maestro en armas. Están preguntando si nos pagamos de nuevo, a pesar de que hemos pagado ya. Es solo que el precio ha salido hasta ahora. No tengo nada que hacer con esto. Esto es inadmissable. Si acuerdas con una suma, necesitas honorar ese acuerdo. Lo siento, señora. Soy solo un agente. Y solo acepto las ordenes. ¿Qué tío más listo? Venga, aprovechamos. Segundo pago. ¡Hala! Vamos a ver qué nos cuenta. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. No, la verdad. Ya, la verdad. La verdad. Seguirá. La verdad. Y me lo senti a la relación. Lo siento, Capitán. No es nada personal. Solo me sigo por las ordenes. Me sigo por las ordenes. Sí, nos escuchamos. Parece que uno se nos preocupa a la que uno de nosotros es un guardia. ¿Por qué no vamos a solicitar a otros servidores, Kurt? Cuando ya pagamos por los mercados, si estos tíos decidieron reimbursar la pagación original, es lo que vamos a hacer de pronto. Y sabes que en el futuro no vamos a comer con ellos. Bueno, creo que no. Esta historia suena suspensiva y se sienta de un escándalo. Estas demandando una segunda pagación, pero no se reimbursar el que ya fue realizado. No soy el que demanda ni refugia. Es mi maestro. Este maldito maldito me puso una maldición. ¿Entiendes por qué me pongo tu ayuda? Vale, tenemos por un lado carisma, amenazar, 50% de probabilidades, intuición, ofrecer un soborno. O sea que esto es de los rasgos, habrá que ir subiéndolos y me parece que va a ser bastante importante esto. Amenazar lo normal o marcharse. Bueno, 50%, vamos a probar. No creo que no entiendes a quién estás tratando. Tal vez me falleceré a presentar correctamente. Señora de Sardé, nena de la princesa D'Orsay y legada de la congregación de los mercados. Durante nuestra conversación, me explicas a que tu maestro te obligó a hacer un crimen. Eso es desesperado. Especialmente como se considera su compañero en extorsión y en la cintura. Sabes así como yo que la congregación no tolera de estas actividades ilegales. Pero solo obedeo las órdenes. Es un maldición. Bueno, como las órdenes son la única lengua que parece que entiendes, te ordeno de volver al guardia el mercados sin despedida, a menos que tu maestro esté estando, y que termine tus días en la prisión. ¡Oh! Como decimos, mía señora, Bueno, esta misión ha sido rápida. Y ahora, ¿a dónde vamos? Venga. Se mueve demasiado rápido el cursor. Vale, hay que informar. Pues venga, vamos para acá. Hay que estar muy atento en lo que hay para coger, porque además es un rasgo el que se vea más. Así que al principio no creo que sea bueno gastar en esto, teniendo en cuenta que tenemos más rasgos importantes que subir. Hay que estar muy pendiente de dónde se ven las lucecitas para ir cogiendo todo lo que podamos encontrar, para mejorar el personaje. Vale. Y este debe ser el jefe. ¿Qué? La señora de Sardé, supongo que es una honra de hacer tu conocimiento. Capitán, te lanzaste a la ventana. ¿Tienes visto a nuestro pequeño negocio? Sí. Nosotros finalmente pudimos recuperar tu mercados. Excelente noticias. Estoy miedo, pero, que tu misión no se terminó completamente, Kurt. ¡Belé, me! Soy un capitán, no un errand. El comando fue bastante explícito. Delante mío. Si, si encontre una solución alternativa que sea menos, uh, ilegal, eso sería bien. La metodía no importa. Pero, este cargo debe llegar al isla en el próximo barco. ¡Maravilloso! Bueno, entonces, aseguro de tu retorno con la mayor impaciencia. Estoy seguro de que vas a hacer lo que es necesario. Vale, o sea, el otro quería cometer una ilegalidad. Cobrándonos dos veces, le decimos que no a la orca, y este nos pide una ilegalidad. Bueno, pues nada. Vamos a ver a dónde vamos ahora. Por lo visto, ah, se me había olvidado que el otro día encontramos un cartel y habían secuestrado a alguien. Vamos a ver. Y es aquí, me da la sensación, que lo estuve mirando. Guarida de los maleantes. Pues vamos a ver si es aquí. Estamos de camino hacia la otra zona y vamos a ver a quién han secuestrado. Está plagado de loot. Hay que mirar por todos lados. No, 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 no. No, 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 no. Y tengo una sensación de que están esperando compañía. Cuidado. La palabra maldita a estas brutes va a tenerlos dibujar las piernas para romperla. La negociación puede ser la solución. Como te digo, este tipo de brutes no sepire en la rentabilidad. ¡Qué maldita! Me gustaría que separe alrededor de que dar una caja a estos chiquitos. Y secuestrado es a nuestro familiar. Pues mira, por eso le pasa por irse de borrachera la noche antes. No es posible, Justin. Vale, no tengo nivel. Esto hay que desbloquearlo. Está bloqueado. Bueno, pues vamos a tener que ir de cara. Pues va a ser que no. ¿Por aquí? Vamos a ver. Sospecho es en amarillo y detetado en rojo. Vale, pero me da a mí la impresión que voy a ir a saco. No, 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 no. Lo malo del mago es que hay que subirle el mana. En el momento que te quedas sin mana, estás vendido completamente. Vale, y ahí hay otra cajita. Vamos a mirar rápidamente. 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 Vale, este es el rasgo que me he puesto yo El de forzar cerraduras Porque me he fijado al principio que me lo ponía Y digo, mira Yo creo que al principio forzar Me va a venir mejor que cualquier otra cosa Y por ahora parece que tengo razón La verdad Vamos a ver Que hay más por aquí No hay nada más Bueno, es que hay para coger por todos lados Ah, vale Esto es lo de... Esta es la parte de atrás Y esto Una llave Y desbloquear la puerta Vale Por si acaso tengo que salir por detrás Y lo que nos han dado ¿Qué es? Vamos a ver Y dónde está En el almacén De los criminales De Serene Vale Pues eso En cuanto veamos el cofre Ya tenemos la llave Perfecto Hoy voy a intentar subir Dos o tres vídeos Lo más probable Porque le voy a dar Bastante Quiero pasar toda esta parte Del principio rápido Y tengo muchas ganas de ver Con qué nos encontramos No Esto es para afuera Vamos a ver Tiene que haber escaleras Para subir Aquí Vale Otra llave Más cofres Usar llave Pues vamos a usarla Bueno Esto ha sido monumentos Menos Pero Tengo cosas más importantes Para atender Una isla Para governar Traturas Para signar Rectos Para expeditar Y un padre Demandante Para apreciar La clase Constantine Es mi ¡Muy Muy ¡Muy Estar Siempre Me Más Equipo de los compañeros, vale, selecciona a Constantine desde la pantalla de inventario con el cursor, vale, equipa a Constantine con un atuendo, jubón bordado viejo, vale, 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 sí, así vas bastante mejor. ¿En serio ahora? ¡Qué maldición! Me gustaría haber visto eso. No tenemos nada que hacer entonces para montar nuestro barrio. Un aventurero nos espera al final de la calle. Nuestro primo ha aparecido y nos han dejado un cartel en medio de la plaza que lo han secuestrado. Estos criminales no tenían futuro. Vale, muy bien. ¿Hacia dónde vamos ahora? Vale, solo nos marca a este lugar y varios interrogantes por esta zona. Pues muy bien, vamos para allá. Y parece que todas las misiones concuerdan en el mismo individuo. Vamos a ir rapidito. Bueno, está la ciudad patas arriba. Se está muriendo todo el mundo. A ver qué tal la historia. Por ahora tiene buena pinta y los personajes me gustan. El carisma que tienen, el primo está medio loco. No, 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 no. Vino eso muy bien. El carisma es más klibura que es su vida. Algunos niños, los deberíamos tener mejor que lo más se reconecten. Capitán Vasco. ¿Y tú? Soy Dessardé, la princesa. Todo está en orden. Seguidamente embarcaron o en tu el barco. ¡Es un barco! No un barco. Disculpen. Disculpen. Estoy encantado, Capitán. Estoy contento de viajar tu船. Encantado también, Vuelvo. Espero que disfrutéis de tu viaje. ¿Estás listo? ¿Puedes pescar el ancho? Deberíamos ser capaz de montar con el Tide, como acuerdo. Estamos seguro de un miembro de crew. El caballo está desaparecido. Pero no te preocupes, vamos a dejar sin él, si no se presenta antes de la Tide. ¿Es un miembro importante de la crew? No necesitamos para viajar o navegación. Solo un caballo. Debería haber tenido un poco de agua para beber en celebrar su departure. Como otro, lo sé. No entiendo, Jonas nunca era el que me gustara beber. Y ha sido dos días desde el último que fue visto. No, creo que algo malo ha sucedido a él. ¿Puedes preguntarles si escuchas algo? ¿Puedes decirle a mí? Yo me gustaría hacer un vuelo con una mente clara. ¿Has visto a alguien que se preguntan? Seguidos. Quizás pasajeros clandestinos. ¿Puedes preguntarles? Si, miras. Hay mucho más que ven y desplazos para encontrar posibles estallos. Si, no intentan ir a mi barata, no me pregunto a ellos. Y eso es. Pero nos encontramos un escogedor un poco hace. ¿Un escogedor? Quizás podría ser de alguna forma. ¿Dónde encontrarlo? En las escogedoras. No lejos de las escogedoras. No lejos de las escogedoras. ¿Por qué te preguntan? ¿Por qué el desplazado interés en los escogedores y las locas? No lejos de las escogedoras. Vamos a ser francos. Un par de heredictos están planeando de dejar Serena. El embajador de Tuleme me ha entrado con el trabajo de capturarlos. Feliz de ver que me confías en el suficiente para buscar mi consejo en el asunto. Es así que se supone que escuché alguien hablando sobre el parque. Los hombres del Cardinales son muy discreos. Ellos hacen algo muy rucoso, pidiendo que buscara nuestras escogedoras. Por supuesto, no nos desplazamos. Solo los Nords tienen acceso. Lo siento, tu excelencia, pero seguro que tus escogedoras potenciales no están cerca. Pero no nos permitiremos hacer una escogedor para grabarlos. No oficialmente, al menos. ¿Qué significa? Esa discreción y maldición son mucho más usados que los titulos y palabras. Tengo un favor que le preguntar antes de irnos. Estoy muy listo. Nos gustaría montar un poco de mercancía en tu barrio. Imposible. Estás demasiado tarde por eso. Todos los mercancías deben ser registrados en la autoridad de porto. Y las formalidades son longas. Así que, si me pones a convertirme a un escogedor y escoger el contrabando de mi barrio. No voy a ir tan lejos. Solo estamos hablando de un parque, después de todo. Bueno, entonces tendrán que esperar. El siguiente barrio, para Nueva Serena, se quedará en un mes. El fuego. Si ese barrio no se quedará hoy, el comandante tendrá mi escogedor. Capitán. Entiendo tu posición, pero no hay alguna manera que podamos traer estos mercancías en el barrio? No lo confío. Incluso si me quieres ayudarte, mi compañero es un parque, un parque tronco. Se ha entrado en su cabeza que una ganga de ruffianos quiere usar mi barrio para pasar contrabanda hacia la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra. Se ponen guardas donde nuestro cargo está siendo guardado, antes de ser guardado. Todo lo que no está en el barrio y en el manifiesto, se quedará en los barrios. Lo siento, pero tus crates tendrán que esperar hasta que el siguiente barrio se vuelva. Lo siento, Kurt. Al menos lo hemos intentado. El comandante tendrá mi cabeza. y seguro que eso es lo que quería en darme esta imposible trabajo. En ese caso, vamos a tener que adoptar el manifiesto nosotros mismos. Debe ser en la oficina de la Tierra de la Tierra. ¿Dios mío? Pero si aquí el personaje más ilegal soy yo. Vamos a dejarlo del grumete por después. Ya llevábamos dos. Vale, pues vamos a ver qué tenemos que hacer. Vamos a coger el mapa. Vale, nos envía toda esta zona. Alterar el registro. Hay varios sitios. O sea que hay que encontrar el sitio en el que es. Y este que a ver si me deja. Deshace de los guardias del almacén. Vale. Pues vamos a ver. Zonas controladas por otras facciones. Esta zona la controla una facción distinta a la tuya. Hay algunos lugares a los que tienes prohibido entrar. Vale. Un atuendo torso de la facción te permite engañar a los guardias. También puedes intentar entrar haciendo uso del sigilo. Pero si te descubre algún guardia se producirá una respuesta violenta y tu reputación con dicha facción se verá afectada. Vale, hay que jugar mucho con las facciones. O sea que la podemos liar gorda si nos ponemos directamente a matar a todo el mundo. Hay una idea de cómo entrar ahí sin ser notificado. Vamos a mirar alrededor del edificio. Podemos encontrar una entrada menos conspicuosa. Estudios de los bailarines de los guardias de los guardias. Llegaría de la costa. Entreviste la costa. Estábamos que los guardias se les cuelgan lo que nos acercan. Tal vez los guardias se le han perdido. Estos bailaristas no francesan una. Veo dónde está el proyecto. Si desplegando un poco de soporífico en sus ojos dentro. La vuelta será clara. Solo necesito encontrar los ingredientes propios, pero es fácil. He visto algunos escapar. ¿Estás el desmantelador? ¿Has agarrado un ojo solo para preguntarme esa pregunta? Si esto es algún tipo de truco para acercarme a algún crimen, tú eres verdaderamente desmantelada. Puedes ver por ti mismo que no soy nada. No, no, no. Vete ahora. ¿Estás el que busco? Estoy ya estupado. ¿Qué más puedo riscargar? Sí, soy un desmantelador. Pero no soy el único en esta ciudad. Estoy buscando un grupo que se acercan a Tuleme. Están tratando de dejar la ciudad discrepan. ¿Han contado con ti? No te imagino que te voy a responder sin tener algo en intercambio. No creo que de mis clientes como amigos, pero nunca voy a traer a ninguno de ellos por gratis. Sí, eres un desmantelador. ¿Cómo se trata de tu libertad en intercambio de tu lealidad? Sí, me diga dónde puedo encontrarlos y abriré este cajón. Eso funciona para mí. Tus dos telomites están escondidos en una casa detrás de esta misma prisión. Deberían estar esperando por mí. Pero podrías estar rápidos por eso. Si los Nauts dieron sus manos en ellos, se encontrarán en este mismo cajón. Gracias. Vale, pues vamos a liberarle. Mira, forzar cerradura. Qué importante. Qué bien he hecho en coger esta habilidad para empezar. Vale, pues mira, ya hemos liberado a este y ya nos ha comentado dónde están los individuos. Ahora tenemos que llegar hasta ellos. Vamos a mirar por detrás a ver qué encuentro. A ver, vamos a entrar aquí. Por aquí no puedo. Vale, qué rápido lo he liado. Bueno, ha sido rápido. Esto diría el equipo. Gabán. Ah, vale, 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 vale. Bien, bien. A ver, espera. Primero voy a coger lo que hay aquí. Forzar cerradura. Qué bien me está viniendo la habilidad. Muy bien. Toga de sacerdote. Qué bueno. O sea que también me podré hacer pasar por un sacerdote directamente. Vale. Vamos a ver. Lo primero... No, aquí no es, perdón. Vamos a ver. El equipo. El equipo. A ver. A ver la toga de sacerdote. Qué chulo. Vale. Vale, supuestamente si me equipo esto, ya podré pasar desapercibido. En principio. ¿Ves? Ahí me lo pone. Disfrázate de Nauta. Así que ahora ya puedo andar por aquí sin que me digan nada. Vamos a investigar qué más hay. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me gusta la entrada en las puertas Es una tontería Pero como lo pone me gusta Barputa vieja Mandoble mellado Vamos a ver Vamos a equiparles No, no me pega a mi nada Y además no me deja Guantes de médico Vale, viene con resistencia elemental Y me incrementa la artesanía Ah, bueno, mira El que tengo no me incrementa nada Pero es que me baja la armadura Y ahora mismo artesanía No creo que me haga falta Y las botas Bueno, esto es lo que me da mayor protección Vale, lo hemos encontrado Mira Vale, un problema menos Probabilidad de reciclaje Madre mía Vale, vale Bueno, me está gustando que el equipo Venga con tantas variedades Eso sí El menú es un pelín lioso Para cambiar de uno a otro Bueno, por ahora Los simples son los que mejor me vienen Vamos a seguir Bueno, ahora supuestamente ya no hay problema Me puedo meter por todos lados ¿Ves? Y el tío pasa olímpicamente de mí Es un punto esto A ver, sin que se entere Vamos a ver si pasa algo Si lo hago delante suya Tricornio de filtro A este me mola Ah, mira que bueno Botella de brandy Esto va a ser para misión Este fuerte alcohol Podría conseguir que a ciertas personas Se le soltara la lengua Mola Vamos a ver Y nos han dado Este Probabilidad de botín Más 10% Este me lo voy a coger Bueno, por ahora me está gustando Mucho el juego La verdad Mucho Le tenía puesto Unas buenas expectativas Y por ahora Las está cumpliendo No es un triple A Hay que tenerlo siempre en cuenta Pero bueno Si el juego Pinta como pinta Hasta el final Y la historia Mereza la pena La verdad que muy bien Chapo Sin pegas Todavía no he tenido Ningún glitch No he tenido Nada raro En principio Bien Hay que mirar Todas las esquinas Siempre hay algo Mira Eso me gusta Vale Y estos ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Dónde están tus reemplazamientos? Estás disminuido ¡En final! Estamos empezando a crecer moza ¡Curidio, mis hermanos! El camino está claro Deberíamos notificar a los hombres Ellos necesitan todo el tiempo que pueden tener ¡Curidio, mis hermanos! 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 Eso sí, me cuesta un poco moverlo a veces al personaje. Enseguida que le das un poquito sale disparado. Pero bueno, supongo que después para el tema de combate sobre todo viene bien, que es a movilidad. ¿Y estos? Ah, vale, estos son los herejes. El hombre al que te refueres fue arrestado y entrado en la cárcel. Pero revela a mí tu lugar escondido. Oh, el traidor. ¿Tienes que nos enviarnos a la Inquisición, entonces? Por favor, por favor, despedida en nuestras vidas. No hemos cometido ningún crimen. No somos heretics. No somos nada más que historiadores. En ese caso, ¿por qué es el embajador de Tileme tan preocupado con tus enseñanzas? ¿Por qué es la Inquisición buscando a ti y por qué estás escondiendo? Nuestra única error era querer publicar nuestro trabajo. Es verdad. Nos presentamos nuestra investigación, pero no me gustó el censor. Y aquí tienes el resultado. Nos fuimos todo el camino a Serene, pensando que estaríamos seguros. Pero la Inquisición quiere nos silenciar tan mal que nos seguimos aquí. Dime más sobre tu investigación. ¿Qué es lo que es tan horroroso que provocaría este tipo de confusión? Nuestro trabajo preocupado con las enseñanzas de St. Lucius. El discípulo de St. Mateus. El que regresó a Tileme después de viajar con su maestro. El mismo mismo. Su escritura fue protegida, pero nunca se estudiaba seriamente. Con el descubrimiento de Tia Frida, pensamos que era crucial para mirar el texto original. Nos queríamos verificar si esta isla podría haber sido el lugar distinto de que él habló de la edad de St. Mateus. ¿Y? ¿Y qué encontabas? Tia Frida es, sin duda, la tierra que nuestro St. Mateus y sus discípulos vinieron. Pero el texto que descubrimimos fue radicalmente diferente de lo que esperábamos encontrar. En el texto original, St. Lucius no habla de un edad, de el paradiso de los iluminados. Él habla de una voz que vino de las profundidades de la tierra, que convirtió a St. Mateus de estar allí. Estaba escrito en blanco y blanco. Y no hay duda sobre ello. El original fue escrito en su propia mano de Lucius. Entiendo ahora lo que ese texto te costó. Esta voz de las profundidades parece más como el poder de un demonio que un saint. Los textos sagrados son siempre difícil de interpretar, pero lo que es escrito, es escrito. ¿Quién esperabas que te darías asilio? Nos esperabas llegar al Al Saad. La Inquisición no nos guiará a la caja de sus enemigos. Nuestra investigación no interesa a las alianzas de bridge, o al menos lo he dudado. Pero al menos estaremos seguros. Enseñando al Al Saad como clandestinos, te riesgues a ser tomados por espias. Eso sería mejor que ser quemado en la caja. ¿Tienes intentando hablar con los censores? Podrías olvidar lo que has descubierto, tal vez. Oh, we have signed already anabjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. No sirve ningún propósito. Son nuestras vidas que están después. Lo sé. Bueno, no tienes otra opción sino que correr y buscar refugio en territorios enemigos. Te pregunto, por favor, no nos entregamos a ellos. Déjame continuar en este camino. No. No se siente bien conmigo para enviarte a los flames. He liberado a tu smuggler y él probablemente estará en contacto. Él o otro membro de su bandido. Cuidado y salga de los viajes. Vale, hemos hecho bien en liberar primero al contrabandista, ya que era el encargado de llevarse a estos. A lo mejor, no lo sé, nos los encontramos después en la isla y nos ayudan con cualquier cosa, o a lo mejor nos la lía el hecho de haberles salvado. Pero bueno, yo prefiero tomar esa decisión y salvarles porque no. Es mi mentalidad, aunque sea un juego. Vale, volvemos directamente y vamos a informar. Este punto de que directamente al acabar una misión me lleve directamente a informar y no tenga que ir corriendo, moverme por todos lados, la verdad que me gusta bastante. Espero que en el resto del juego siga siendo así. Buenas tardes, Excellencia. Señora de Sade, ¿a qué le doy el placer? Me duele a informarte de que los hereticos que buscan han fugido. ¡Currenlos! ¿Cómo podría haber sucedido eso? No, este elemento, no me cae bien. Alguien, estos renegados han encontrado protección por el embasador de la Alianza de Bredge. No hubiera sido capaz de capturarlos sin riscar un incidente diplomático que mi abuelo habría condensado. Creo que me estoy metiendo en un jardín con esta mentira. Me he pensado tanto. Esos hereticos se han convertido a ellos. Pero esperaba que pudieras intervenir tan rápido para los detenerlos. Es realmente regretable. No tenemos nada más que hacer, pero esperamos que los Luminosos nos deshidraten de sus mentiras. Tengo que ir. Adiós, Excellencia. Que la luz te guíe, de Sade. Y voy a seguir viendo por la zona para seguir haciendo lo que nos queda. A ver si ya termina esta zona. Porque técnicamente todo esto es un tutorial por lo que veo. Pero bueno, un tutorial que está bastante bien. Me está gustando. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Dadle un like si os ha gustado. Si tenéis alguna duda ponérmela. En cuanto pueda os responderé. Y nada chicos, un abrazo a todos. Espero que os guste. Y hasta otra.